Muy buena carrera el 9 de julio y bueno, una carrera complicada, muy ligera y con muchos participantes. Pero pudimos hacer una buena carrera y metimos un segundo podio en categoría así, así que salió bastante linda. ¿Cómo se prepararon para esa fecha? No, bien, bien, bien. Estamos los dos bien, así que hicimos un buen papel por lo menos. Y bueno, salió, salió lo que salió. La próxima fecha, acá en Tregalaca nos toca el 5, el 5 y después nos toca el 19, en Pehuajol, la fecha que se había suspendido. No, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien y así que, y bueno, acá lo vamos a esperar porque está el puntero, allá estamos que ganamos, que estamos en segunda, pasamos el mero, así que acá, bueno, me parece que el, que el condejante de nosotros no le gusta la tierra, así que, acá la zona esta es más arenosa y él está acostumbrado a lo, a lo llano, a lo duro, así que yo estoy acostumbrado a sacar más arena, así que, puede ser que se nos dé. Tenemos las otras dos fechas, así que estamos bien preparados, así que para esas dos fechas a dejar todo.